Bueno, el encuentro fue increíble, fue una oportunidad grandiosa para las voces jóvenes de La Pampa. Primordialmente para mí lo principal que se trató fue los talleres para poder capacitarnos como fueron la salud mental, la gestión de las organizaciones y etcétera, que a nosotros nos sirve para después traerlo y poder expresarlo con nuestros compañeros y llegar a nuestro objetivo en común que es justamente tener un colegio mejor que nos integra a todos y donde todos nos sentamos cómodos. ¿Asistieron estudiantes de Santa Rosa pero también de otras localidades? Sí, las localidades que asistieron de La Pampa fue General Hacha, General Pico, Alta Italia y Santa Rosa. Fueron seis centros de estudiantes, tres de acá y los tres de más de las demás localidades. ¿Hay una organización de los estudiantes secundarios a nivel país? Uno por ahí ve lo que está ocurriendo a nivel nacional, de que por ahí la política no está convocando tanto a los jóvenes y sin embargo en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, se ven organizaciones de estudiantes no solamente en la capital provincial sino también en el interior. ¿Qué es lo que ves vos? Los estudiantes secundarios, ¿están organizados a nivel país? Totalmente, los estudiantes y las voces jóvenes están siendo partícipes ahora porque son quienes estamos proyectando el presente y el futuro y me parece que es totalmente importante también darle la voz a nosotros que muchas veces somos quienes pasamos más tiempo dentro de los colegios y tal vez somos las voces menos consideradas. Creo que la participación está, que sí hay que incentivarla y hay que tratar de llegar a los chicos de diversas maneras, pero estamos y estamos tratando de seguir y bueno, que obviamente en la provincia de La Pampa y en toda la Argentina se puedan seguir conformando centros de estudiantes. Hay algunos sectores de la política que están amenazando con terminar con la educación sexual integral. ¿Se habló de ese tema? ¿Qué mirada tenés vos sobre eso? Bien, nosotros si bien no hacemos política partidaria, estamos al tanto obviamente de la política que se puede ejercer posiblemente en nuestro país, pero totalmente hablamos de la ESI muy recurrentemente porque nos parece un principal en nuestra sociedad. Yo principalmente lo veo como algo totalmente importante porque además de tenerlo en el colegio, debería ser algo que se pueda charlar cotidianamente en sociedad. Estamos en un año electoral, hay 11 millones de personas que no fueron a votar, muchos de ellos seguramente son jóvenes que están en condiciones de ejercer su voto, pero que quizás no están obligados. ¿Se habló también de la participación en las elecciones? Sí, totalmente. Nosotros hablamos desde la política de poder participar y también poder ser presentes a una identificación, es decir, poder saber y poder entender y ser partícipes de quién va a gobernar nuestro país. Me parece algo también muy importante y también se tocó en el foro como algo principal ya que estamos en un año electoral. ¿Cómo pensás que impactan los discursos por ahí de la ultraderecha, de candidatos como Javier Milei en la juventud? ¿Tú decís un discurso que le llega, que pensás que impacta en los adolescentes de nuestro país? Hablando por mi parte, no por el centro porque no hacemos política partidaria, a mí los sujetos que hablan sobre privar derechos a los jóvenes no me parecen. No me parece justo, no me parece empático y totalmente falta de pisar el pueblo y las calles que realmente están viviendo acá en Argentina y en La Pampa. O sea, me parece algo un poco grotesco de decir públicamente y presentarlo como presidente posible de nuestro país.